Bienvenidos una vez más a Radiant Darkest Dungeon, la serie del renacimiento. Y hoy vamos a hacer un poco de farmeo, porque necesitamos dinero y heirlooms. Acabo de meter al señor Legio Magia al sanatorio a que le quiten esto de la obsesión con la matadera. Me costó 6 mil el tratamiento, pero valdrá la pena. Tengo que preparar al equipo de alto nivel. Ah, veamos, ¿qué puedo hacer aquí? Nada que me interese. ¿Llegó alguien interesante? ¿Puedo subir algo? Oh, sí. Mmm, el tamaño de las barcas. Ah, pero con nuestro número de héroes estoy bien. Nada que quiero incrementar es esto. Y este. Ah, pero aún así necesito pinturas o dits. Ese es nuestro objetivo, pinturas, dits y bustos. Llevo este equipo. Ya llevan sus trinkets. Es, a ver, daño y sangre. Velocidad y daño. Velocidad y velocidad. Y más velocidad. Y nos vamos a ir a... La cueva. ¿Sea la cueva? ¿Me atrevo? ¿Qué nivel son? Uno, dos, dos, uno. Velocidad me recuerda que... Ah, papapapapapam... Aquí. Vamos a ponerlos arriba mejor. No, no, así. Ajá. El pepenador le vamos a poner así. A Nancy... Hasta aquí para... Y me acabo de gastar todo mi dinero sin darme cuenta. Pues, ¿qué más da? Tengo cosas para vender. Bien, no tengo nada de dinero. Apenas se me va a alcanzar para las provisiones. A ver, debería ser aquí. Ah, pero es que el premio aquí es más dinero. Ok. Es una misión larga. Vamos a llevar... Así de comida. No, se me hace que... Sí. Llevo así. Así, así. Una de estas... Antorchas. Y darle porque no pino dinero. Y eso vamos a hacer en este y en el siguiente. Tal vez aquí, en este capítulo, me aviente dos de farmeo, pero... No debe haber traído antorchas. Bueno. Ya veré. Tal vez haga trampa. No. Bueno, ya veremos. Según yo, venía a jugar a oscuras, pero... Como digo... Veremos. Las antorchas serán... Prescindibles a lo largo de esta expedición. Nada. En radiación, podemos encontrar victoria. Oh, ¿le puedes... ¿Le puedes dar fuego a esto si le das click normal? No sabía. Ok, que comience el dolor. Uy, un cuarto del estrés. ¡Toma eso! ¡Adiós! ¡Y adiós! Se supone que yo soy el débil en la oscuridad. Otra vez. ¡Oh, oh, oh! Creo que tenemos a alguien poderosa. ¡Toma eso! ¡Demonios! ¡Uh! Casi. Nada. Me cargué a los cuerpos, pero no me sirvió. Y se monta el debuffo. Cuatro está muerto. ¡Bien! Quedamos que las antorchas eran prescindibles. Con la comida Perfecto Ni modo, me gastaré esto Me llevo todavía las antorchas Porque vamos al principio Y puede que me encuentre un Shambler Así que veremos No No me digas que eres Guelptomana ¿Qué tienes? ¿Compulsiva? Ah, curiosa Bueno Al menos no es algo tan malo como compulsiva Ok Oh rayos Obtuvo un poco de luz Genial Mucho esquive Ahí estamos perfectos Muerte al feo No, jamás le van a golpear con ese bonus de esquive que tiene Vas a morir ¿Por qué hasta hace daño a marcados? Bien, menos estés Sangra Sangra, maldito Y bueno Ya tengo para Usar a la curadora Tengo No lo sé Pero como veneno No lo voy a meter a curar Le quitamos protección En todo caso Au Y también le puedo meter sangre Toma Eso es Sufre Sufre Octocestus Nada Me está yendo bien Me ha pasado todo Más veneno Casi no curo nada No, porque ella Toma Y adiós No puedo hacerle ninguna daga, ¿verdad? ¿Está muerto? No, me quitó un punto de daño No importa Ahora sí Ya está muerto Lo marco para que le toque a la curadora Se cura a sí misma Y con la otra mujer Nadie Ok Eso va bien La oscuridad No importa No importa No importa ¡Destruy a ellos todos! ¡Destruy a ellos! ¡Destruy a ellos! ¡Destruy a ellos! ¡Destruy a ellos! Y me deshice de la llave ¡No! ¡Qué buena cura! ¡Venga, venga, le toque! ¡Ahí ya! ¡Perfecto! ¡Adiós! Bien, tenemos uno y uno Ay, otra vez Eh, vas a sufrir un dagazo ahorita Oh my, exacto Adiós, también exacto Esta expedición, al menos, promete un suceso A ver cuánta vida te queda, siete O sea, no mi teléfono Bien, coman Vamos, algo bueno Y otra vez a ella Ya no debo de abrir los cofres con ella Aquí he de utilizar uno de estos Bien Y vamos a acampar de una vez Un momento de respeto Una oportunidad de curar a uno mismo contra los horros próximos Nadie, nadie que tenga que curar, demonios A ver, ella ¿Se puede curar a sí misma? No Es que no tengo nada que sea de grupo Y el galo de humor no me conviene mucho Mmm, en courage ¿Y qué me quedan? ¿Cuatro? Pues espere ahí Vamos a descansar y a ver si nos atacan Ay, no, y luego de estas cosas Me tiro para atrás Muere Bien Uno menos No Vamos, resiste Ay, no es cierto Bueno, piquenla a ella ¿Qué más da? Muere Muere, maldita cosa fea Ya está muerto Adiós Uy, eso es mucho 3 No, es que raro Ah, no, es que era el deafening, ¿verdad? Sí Adiós No Gracias, adiós No salimos tan mal, pero Terminamos con una maldita Venga, avancemos Ah, la maldición escarlata Qué mal Y me quitarán un poco de mi scouting chance ¿Me avientan este pasillo con luz? Ya no tengo comida Me lleva Ah, no, así le iba a tocar con ella Así que No pasa nada Nada, perfecto 110, 100, 60 ¿Tú por qué tienes estrés? ¿Es un cofre? Ah, es una antorcha Oh, comida Venga, esta parte la vamos a jugar con antorchas Qué raro que nada más me haya salido uno de los objetivos hasta ahorita Ay, dejen de comer Vamos a algo bueno Bien Si solo el tránsito pudiera cerrar el flujo de la corrupción del mundo No debería abrir nada Bien Ese es el plan ahora No debería abrir nada Y luego damos una vuelta Para abrir todos los cofres, sacos, mochilas, etc Espérate Espérate Y ahora No está sonando mi teléfono Joder, espérate Muere Vamos a tener que matar a este espectro trópico Pues vamos a hacer un montón de daño al de enfrente Ah, rayos Yo creo que estamos en... Con la luz Deberían hacerme menos daño Muy bien Ya está muerto Pero no puedo hacer otra cosa más que dañarnos No hay cierta No hay cierta No puedo atacar al otro Y así ya puedo atacar al otro Al menos no me atacará en ese turn Deathlight begins Y trataré de que uno no trataré Espero que le dé un crítico Estático A todos Un poco de estrés menos No sé cómo antes entró Pero se ha quitado bastante estrés a esta mujer Un golpe y está muerto Un golpe y está muerto Está bien muerto Dios Quiero ver si está aquí Ah, mira, aquí hay una A la mitad de la nada Qué interesante Tengo un espacio No me detengo un espacio No toques la pochila Ok, bueno, no había nada Pero no la toques No la toques Dime que está aquí, que está aquí, que está aquí No Bueno Esperemos que... salga rápido esto, no lo toques, ah aquí está, está rápido continuamos la aventura, apagamos esto ahora sí, yo no tengo las torchas ok, no me sorprendieron, perfecto a todos este es menos uy, Call of the Deep, ya tengo mi objetivo adiós ay demonios, espero que no se explote el segundo bien gracias a ustedes, ¿no? sí adiós tú y adiós, adiós oh oh bien no, ¿por qué? no, tirate para atrás ya estamos acomodados oh 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 shadow fail lo resistió, wow o sea, la que shadow fail tiene un alto porcentaje de parálisis y el sujeto solo tiene 25 de resistencia el que la haya resistido un golpe de suerte ok no tengo mucho nivel de sangre o sea, lo que se va a hacer es un alto porcentaje de drogas no es armar todo el de atrás, ¿no? Estaba leyendo las cal... Nunca había visto esto que muestra cómo se calcula cada cosa. Ah, el motor. El arma. Shadowfake? ¿Ahora sí? ¡No! ¿Qué rayos? Quería paralizarlo para quitarle la protección al otro animal. ¿El enemo es...? Sí, sí, el enemo. Para hacerle unos daños. Bien, está muerto. Aplausos, lentamente. Esa es la forma que una vida se ha llevado. Ah, esto no fue tan fácil como yo creía. Y además el capitul ya salió algo más de lo que yo esperaba. Bueno. Creo que me aventaré un par de estas de farmeo así en la oscuridad. Fuera de cámara. Para que tengamos dinero y armas para lo que viene. Porque en serio, nos va a hacer falta. ¡Muérate! Y me ocupo todo. Venga, sigamos con un cuarto más. Tengo una sangre por si ella se pone loca. Genial. Y adiós a la pata. Un cuarto secreto y no traigo llave. Vamos, dame la llave, dame la llave, dame la llave, dame la llave, dame la llave. Por favor. El pescado aún me puede dar la llave. No, no, no. La ruego, dame la llave. No, no, no. Qué mala suerte. Miren que la esperanza es Encontrar una llave aquí en este curio Qué mal No me lo esperaba En serio, espero que me salga una llave ahí Hay una pelea Hasta me había tentado a hacer la pelea Para ver si me dieron una llave Una llave, una llave, una llave Sin modo, tendremos que pelear Ah, claro, yo ahora estoy en el carving Sí, ya sé, ya sé Finishing Y un Wicked Hack Vamos Todo lo que hago para tratar de conseguir una llave Todo lo que hago para tratar de conseguir una llave Pues lo único que puedo hacer Es ver si me tengo suerte Que es casi imposible abrir ese cofre sin una llave Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Genial No son los tesoros que esperaba, pero unos buenos tesoros Bien, vamos de regreso De haber tenido una llave De haber tenido una llave hubiera conseguido ahí unos ¿Qué? ¿Como diez mil? Más o menos Guau, qué de dinero ¿Cuarenta crestas? Guau Ok, no nos fue tan mal como yo creí No me había dado ni cuenta de que sigo teniendo mi control aquí conectado A la compu Podría haber estado jugando con el control, pero no Eso no se me da Más daño y más experiencia en los próximos juegos Más daño y más experiencia en los próximos juegos Y ya les diré yo cómo me fue Como siempre, ya saben, aquí están apareciendo cosas en la pantalla Para que le den click, para que Se suscriban, para que vean otros videos Como sea, nos vemos en el próximo capítulo de Radiant Arca Dungeon Corte